Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un lindo inicio de semana te saluda Merari Medina. El devocional para el día de hoy se titula El Médico Divino. Salmos 103, 3 y 4 nos dice, Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El pastor Carlos Puyol nos cuenta, el Hospital Universitario La Paz es uno de los mayores policlínicos de Madrid y uno de los tres mejores hospitales de España. Desde hace varios años, mi familia nos hemos aficionado a este hospital. Primero yo, afectado de un infarto en las arterias coronarias. Dos meses más tarde, mi hermano ha quejado también de un infarto de miocardio. Cinco meses después, mi hijo, a quien le practicaron una arectroscopia, y unas semanas más tarde mi esposa fue operada para implantarle una prótesis de rodilla. Muchos asocian un hospital con el dolor, con la enfermedad o con el sufrimiento, y es verdad, en cierta medida. En un hospital se hacen diagnósticos fatales, se sufre y algunos pacientes mueren. Pero también se tratan y curan muchas enfermedades, se alivian dolencias, se dan cuidados paliativos, se evitan muchas muertes. En el hospital universitario, La Paz, hay un servicio de facultativos especializados en tratar y evitar el dolor de los pacientes. Y hay más. Cuánto amor, cuidado, solicitud del personal que trabaja en ese hospital. Cuánta ciencia y experiencia de parte de sus médicos y enfermeras para combatir los males del cuerpo humano. ¡Qué gran alivio! ¡Qué confianza despiertan en los pacientes! Es como si el don de los cielos, a quien el rey David bendecía con toda su alma por todos sus beneficios, hubiese delegado en esas instituciones de salud y en su personal la misión benéfica de paliar, de socorrer, de combatir la enfermedad y el sufrimiento inherente a la vida en este mundo. En este punto, hay algo que todos los que trabajan en los servicios de salud han de recordar. Cristo es el verdadero jefe de la profesión médica, el supremo médico. Se encuentra siempre al lado de todo aquel que ejerce esa profesión en el temor de Dios y trabaja para aliviar las dolencias humanas. La enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de un poder enemigo. Satanás es el que destruye, Dios el que restaura. La promesa de la Biblia es que Dios es el que sana todas tus dolencias físicas y emocionales. No hay nada que el Señor no pueda curar y cuando un ser humano que ejerce la profesión médica se coloca en sus manos, puede ser un gran instrumento de restauración, esperanza y bienestar hacia sus semejantes. Hoy es un buen día para proclamar a otros que en Jesús hay sanidad. Fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!